Una foto perfecta del paisaje de Cuano Todo ha quedado en orden, todo está bien atado Y todas las señales, y todos los consejos Y todos los caminos van a un espacio puerto Yo sé que hay algo más que esto Que hay mucho más que esto Que hay algo más que miedo, y oro, miedo, y oro, miedo, y oro Desfiles militares y pases de modelos Sobre tierra quemada, sobre escombros y huesos Y todas las señales, y todos los consejos Y todos los caminos van a un espacio puerto Yo sé que hay algo más que esto Que hay mucho más que esto Que hay algo más que miedo, y oro, miedo, y oro Yo sé que hay algo más que esto Subiendo de los restos Que hay algo más que miedo, y oro Y oro, y oro, y oro, y oro, y oro Y oro, y oro, y oro Y oro, y oro, y oro, y oro